A ver, Amargura para tres sonámbulos es uno de los primeros cuentos de Gabriel García Márquez. Es interesante, sí, pero no se lo deseo a nadie. Y las razones se las voy a decir en este video. ¡Eh, qué más lectores! Luis Miguel acá en otro video del Estante Literario, el canal de La Buena Lectura. Y hoy, hoy es martes, hoy es martes de Literatura en tres minutos en el Estante Literario y continuamos con la batalla de cuentos, Gabo, esta vez con una narración corta de solo cuatro páginas publicada en el libro Ojos de Perro Azul. Estoy hablando de Amargura para tres sonámbulos, un libro publicado por primera vez en El Espectador en 1949 y que es interesante, pero muy extraño. Ya les voy a contar de qué trata, pero primero pongamos tres minutos en el reloj y comencemos. Amargura para tres sonámbulos cuenta la historia de una mujer que se abandona a sí misma en un rincón de la casa y empieza a disolverse, a perder su contacto con la realidad después de sufrir una honda pena. Con ella viven otros tres personajes que ven a la mujer protagonista deambular por la casa día y noche, perdiéndose en alucinaciones y sueños que al final la llevan a abandonarse sin alegría y sin esperanzas a la muerte. Y ahí hay varios elementos de las primeras obras de Gabo, una experimentación con estilos literarios, también la presencia de la muerte y el sueño. Es decir, en esta narración no viajamos al soporífero y caluroso Caribe lleno de historias fantásticas y de amor. No, acá estamos en una casa oscura, fría, con un entorno que es difícil definir, con personajes que no conocemos ni siquiera el nombre y en una situación que realmente es un poco oscura, difusa y difícil de descifrar. Ni siquiera sabemos exactamente qué le ocurrió a esta mujer que decide desvanecerse, quedarse quieta, no volver a sonreír y esperar a la muerte en un rincón de la casa. Indefinidamente raro, así definiría yo a este cuento definitivamente y las razones son quizás unas que da Gabriel García Márquez en su autobiografía Vivir para contarla y ya les voy a decir qué es lo que dice. Mi carrera de cuentista continuó con lo poco que pude escribir casi por complacer al maestro Zavala. Diálogo del espejo y amargura para tres sonámbulos publicados por El Espectador. Aunque en ambos se notaba un alivio de la retórica primaria de los cuatro anteriores, no había logrado salir del pantano. Así que García Márquez mismo define estas primeras obras suyas como un poco pantanosas, digamos que todavía no había encontrado su estilo y por eso yo en la reseña completa de este cuento en www.estanteliterario.com digo que no se lo deseo a nadie, es decir, no desearía que nadie empezara a leer Gabriel García Márquez con este cuento. ¿Por qué? Este cuento es extraño, un poco confuso, surreal, es muy experimental, hay algo del estilo de Follner que Gabriel García Márquez estaba leyendo por entonces y por eso yo no se lo recomendaría a nadie que empezara a leer la obra de García Márquez porque entre otras cosas no presenta muchos de los elementos posteriores que tendrá la obra de Gao. Excepto por algo recurrente en la obra de Gao y es este personaje generalmente mujer que parece preparar su muerte y controlar su vida al punto de definir cómo y cuándo se va a morir. Pasa en este cuento, en otros también, pasa en 100 años de soledad y también un poco en el amor en los tiempos del cólera. Y hablando del amor en los tiempos del cólera, recuerden que ahora estamos en campaña para recoger fondos y hacer posible el viaje a Cartagena para hablar del amor en los tiempos del cólera, el libro que estamos leyendo en mi club de lectura, El Cle. Así que si a ustedes les gusta el contenido literario que yo hago, si les gusta esta forma de compartir de manera divertida y apasionante la literatura, pues vayan ahí a Baki, pueden apoyar este viaje literario, ayudarlo a ser posible y además llevarse algunas recompensas muy interesantes. Así que genial si se pasan por ahí. Ahí les dejo entonces el link a Baki en la descripción, también les voy a dejar el link a la reseña completa y también les voy a dejar el enlace para que se enteren más sobre qué es la batalla de cuentos Gao y para que se unan conmigo leyendo cada dos semanas los cuentos de Gao hasta que los leamos todos y definamos cuál es el mejor. También saben que pueden comprar ahí en la descripción el libro de todos los cuentos de Gao si no los tienen y también apoyar así al estante literario. Amargura para tres sonámbulos, cuento raro, cuento extraño este de Gao. Acá como dato curioso les cuento que estas narraciones compiladas en el libro llamado Ojos de Perro Azul fue hecha en la década de los 70 cuando ya Gao era un poquito famoso entonces empezaron a salir estas primeras narraciones en editoriales piratas de dudosa procedencia entonces los editores oficiales de Gao dijeron la chancla que nos dejamos robar y los cogieron todos y los reunieron en este volumen de cuentos llamado Ojos de Perro Azul que recoge entre otros también el cuento de cómo Nathanael hace una visita que será el próximo cuento en la batalla de cuentos Gao y ya veremos cuál de los dos si este Amargura para tres sonámbulos o de cómo Nathanael hace una visita avanza en esta batalla de cuentos Gao si no quieren perderse ni uno solo de los videos sobre los cuentos de Gabriel García Márquez en la batalla de cuentos Gao vean esta lista de reproducción donde están todos los análisis también obviamente suscríbanse al canal para que vean ese contenido y el resto del estante literario nos vemos en el próximo video y hasta entonces buena lectura chau